Ellos dicen que WhatsApp no permite la intervención de los mensajes de un extremo al otro. Dicen ellos, y WhatsApp supuestamente lo... Compadre, las personas que son detenidas cargan un teléfono. Teléfono, casi... a veces cargan dos y tres. Y esos teléfonos hablan. Esos teléfonos hablan. Ellos son tan inteligentes que se quedan en el hecho que si WhatsApp puede ser intervenido por un equipo electrónico. Pero si tienes el celular, ¿qué necesitas tú hacer eso? Si la persona fue detenida con diez celulares y todos hablan. Todo está en la relación de llamada, en la relación de mensaje. Mira, hay un tipo atarazona, se le agarraron tres teléfonos. Y uno pasó cinco días descargándose el material. Un teléfono. Tenía información de cinco días. Y ahí está apareciendo que iban a secuestrar a una señora colombiana que vino para allá, una senadora. No se llama Merlano, ¿qué se llama? Que la venían a secuestrar. Y le pagaron treinta y seis mil dólares por ese trabajo. Y ahí están apareciendo cosas. Entonces ellos son tan inteligentes que llegan y se van a lo tecnológico. No, no se puede. Además que sí se puede. Además que sí se puede. Pero en este caso, es que los teléfonos hablan. Todos los teléfonos hablan. Y usted le puede poner mil claves, las que usted quiera. Las que usted quiera. ¿No creen? Póngale las claves que quiera y deje el teléfono en su casa, pues. ¿De qué se ríen? ¿De qué se ríen ustedes? ¿Les ha ocurrido? Yo no sé, pero es que la inteligencia de ellos es demasiado. Son muy inteligentes, pero ninguno deja el teléfono en su casa. Y se le olvidan. No, no, se le vuelve a buscarlo. No, 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 no.